Y otra vez agitando los trapos Fuego el fin de una vez más, la batalla está re loca Hay cambios de algo más, la tribuna está que flota El equipo el mejor, vamos a salir campeón Con los trapos y la batera, reloj como Como pocos donando van, la batalla es que está No nos para ni la chuta, se quiere matar Voy borracho una vez más A mi equipo voy a alentar No me importa si perdés o ganas Siempre en la tribuna Alentando yo voy a estar No me importa si perdés o ganas 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 Fuego el fin de una vez más, la batalla está re loca Hay cambios de algo más, la tribuna está que flota El equipo el mejor, vamos a salir campeón Con los trapos y la batera, reloj como Como pocos donando van, la batalla es que está No nos para ni la chuta, se quiere matar Voy borracho una vez más A mi equipo voy a alentar No me importa si perdés o ganas Siempre en la tribuna Siempre en la tribuna Alentando yo voy a estar Voy borracho una vez más A mi equipo voy a alentar No me importa si perdés o ganas Siempre en la tribuna Alentando yo voy a estar Chile, México, Juntia, Viziera ¡Ey! ¿No entendés? ¡Los nuevos son acá! ¡No es zip, doggy, shay! ¡No es zip, doggy, shay!